Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos en el puente de la Ribera de Jaya, en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde desde tempranas horas del día de hoy, personas hasta el momento no identificadas han salido a las calles a incendiar neumáticos. Y repetimos, esto está sucediendo en estos precisos momentos, donde desde la calle Duarte hacia esta zona oeste de San Francisco de Macorís, han salido personas en motocicletas, repetimos, lanzando escombros a las calles e incendiando neumáticos. Hace apenas unos minutos la situación que se vivía aquí era tensa, debido a la rapidez con que fueron realizadas estas maniobras, donde los jóvenes llegaron en la motocicleta lanzando, no sé si pueden observar allá en las imágenes que se ven al fondo, lanzando escombros a las calles e incendiando neumáticos. Repetimos, el tránsito fluye de la parte este oeste tímidamente, debido a que varios vehículos han tenido que utilizar otras vías para desplazarse, debido a la peligrosidad que representan estas protestas. Pero, dama, buenos días, estamos transmitiendo en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Cuál es su nombre? Ángela. Ángela, puede narrarnos brevemente qué fue lo que sucedió, quiénes incendiaron los neumáticos. Bueno, no sé quién lo hizo. Yo supongo que protestando por el puente de Ugamba, ese puente, por eso que lo están haciendo, pienso yo. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que viven por acá, por este entorno, donde, según lo que ya ha expresado, entiende de que posiblemente estas protestas se producirían debido a que ya se lleva largo tiempo exigiendo la construcción del puente de Ugamba. Repetimos, en estos precisos momentos se están incendiando neumáticos en esta Avenida Libertad y ahí pueden observar miembros de la Policía Nacional, los cuales hacen, en estos momentos están pasando por acá, están ignorando prácticamente el incendio de las gomas y pueden observar cómo ya el tránsito empieza a esta hora de la mañana a fluir más. Repetimos, hace apenas unos minutos estaba completamente obstruido el tránsito en esta Avenida Libertad. Estamos en estos precisos momentos, a la entrada del sector Ugamba, donde desde la calle Duarte hasta acá, decenas de manifestantes que andaban en motocicleta, lanzaron encombros a las calles e incendiaron neumáticos. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar acá en este lugar. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio.